Para mañana el grupo de las personas que nacieron desde 1991 hasta el 2003, a todas esas personas que vivan en estas localidades, en esas escuelas que están en la pantalla que pueden ver, las localidades del Chorro, del barrio San Miguel y otros barrios, el Potrillo, el Quebracho, Dote 8, Tucumancito, Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, La Rinconada y Sombrero Negro, y que hayan nacido entre los 1991 y 2003, mañanas serán vacunados en esos respectivos lugares. Recordemos el horario, de 8 a 13 horas, tiene un rango de horario suficiente para poder acercarse y poder vacunarse. Es muy importante la vacunación porque como vemos y estamos viendo, no solo con los datos de Formosa, sino los datos de la Argentina, y el mundo también ha demostrado que disminuye la mortalidad en las personas que están vacunadas. Y es el principal objetivo, tratar de evitar la mortalidad y las internaciones. Está demostrado en otros países y en la Argentina, en que está demostrado claramente, son los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años ha disminuido significativamente la mortalidad en la Argentina en ese grupo de personas. ¿Eso por qué? Porque son los primeros que fueron vacunados. Por lo tanto, tienen más tiempo de la vacuna, más efecto por formar anticuerpos. Así que, vacúnese, acérquese para vacunar.